jajaja vamos al aire hola muchachos como estan? día buenas noches César buenas noches Felipe hola chiquillos que tal? viernes que viene hoy día? 9? 9? porque mañana me lo hagan 10 9 de diciembre estamos en un live de pesca acabo de llegar recién así que si me ven comer que es justito bueno hoy día el live muchachos se va a tratar de equipos ideales para jureles vamos a tratar 3 tipos de equipos un equipo de ultraligero un equipo de media categoría entre 15 y 25 gramos y después nos vamos a pasar a los pesos pesados de los que les gusta pescar con cañas de 3 metros de orilla de playa tirando chispas entre 50 y 70 gramos o 100 gramos para pescar jureles desde la orilla así que vamos a partir hoy día con cual de las 3 quieren partir? primero que nada yo quiero que vamos a hacer una pequeña introducción eso ya partenos se puede pescar de la orilla con un l primero que todo es hablar un poco de de cómo pescar cómo pescar más que equipos cómo pescar jureles ¿no es cierto? dentro de eso tenemos varias posibilidades como pescar con carnada la famosa tinita de jibia tanto en muelles como en zonas troposas se puede pescar jureles perfectamente también tenemos los equipos ultraligeros que es lo primero que pensamos cuando hablamos de jureles yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en equipos de pesca ultraligera pero también podemos buscar los jureles en playa y zona rocosa ya con un equipo un poquito más pesado así que yo creo que eso es lo que vamos a conversar ahora y podemos partir yo creo que con la pesca ultraligera dos equipos dos equipos dos equipos pesca de jureles Felipe tú cuando te hablas de pescar jureles ¿en qué piensas primero? en gomita gomita eh vinilo es lo primero que se me viene a la cabeza de orilla o de muelle de orilla me lanzó lo más chico para que el jurel se lo trague bien se asegure y en la orilla ya como tú decís yo tiraría algo más pesadito si si en el muelle estoy con 4 gramos la orilla me iría hasta con 10 ¿me entendí? y puede pasar si oye de hecho yo de hecho estaba una vez pescando desde playa con un equipo que tengo yo de 2 metros una caña de 2 metros 40 que es de 5 a 30 gramos llevaba esa caña para pescar jureles desde playa y no pasó nada no encontré nada de jureles entonces cambié a señuelos más grandes dije ya a ver si puedo pillar alguna corvina algún lenguado y puse una de esas de las gambitas pero de las grandes ya con un jurel ahora ha sido de 14 gramos y el vinilo grande me pongo a tirar y tengo un pique y no era un jurel pero inmenso y le atacó a ese señuelo de hecho no sé si te acuerdas Felipe hace varios años atrás que estábamos pescando o buscando corvina y entró un cardumen de sardina a la playa y empezamos a sacar jureles las jureles se le tiraron a las rapalas de 120 milimetros si tu sacabas con una rapala claro una 120 rosa sacabas ¿te acuerdas? exactamente era una poca todavía no acuerdo gracias cuando vienes a encontrar se le rompió un carrete me acuerdo oye años atrás yo estaba gordito yo te voy a recordar algo Roberto te acordáis cuando fuimos a los Lilene un día y no pasaba nada de las piedras con caña ultra ligera de la piedra que está más baja y nos fuimos a la playa y sacaste dos jureles con un vinilo de ¿cuánto era? un gramo? dos gramos? que era una cosa así una cabecita de yo creo que de 4 gramos podercio de 4 gramos era un una gambita esa china de las chicas de 6 centímetros oye esa playa es cortita pero si la repasáis bien y trabajáis bien la playa es que de las rocas abarcamos casi lo mismo que hay en la playa solo que desde la playa no tenemos acceso o sea desde la roca no podemos lanzar hacia la orilla de la playa porque hay mucha traba de arriba si tenemos claro es más fácil y ahí en la orilla encontramos los piques claro lo que pasa es que a veces al medio no hay trabajo a veces yo lo que pasa es que de la orilla la diferencia es que te puedes eh bueno para las cabinsas para los jureles también puedes encontrar como que se llama la revoltura de la ola de arriba no lo puedes hacer ahora la playa de los Lilenes para esta temporada va a estar el lado donde nosotros vamos el lado izquierdo va a estar mala porque colocaron bollas para nadar entonces cubrieron la mitad de la playa de baño ya eh un equipo ultraligero que otra que otro más señuelo un jigs para los jureles jureles mire yo justamente lo tengo acá no se si que avísame si quieren que muestre alguno si muestro nomas felipe cualquier tipo de señuelo para pescar ultraligera estamos hablando de eso bastante perfecto voy a partir de de mi preferido creo que lo tengo armado no este 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 es el vinilo sin la cabeza pero ideal con una cabeza de de unos 4 gramos 5 máximo se ve o no si el que más resultado los mejores jureles que cuando no pica nada me pica con este no se porque será una cabeza plomada tipo redonda de 4 gramos también me resulta mucho con con este tipo y también se lo come la cabinsa pero bueno estamos hablando de jureles también porque si te fijas hay un patrón yo uso un patrón parecido a a la sardina siempre mire esto aunque no creáis se lo hacen chupete los jureles están mal armados pero baja bien se mueve bien me gusta cabeza de darting y cola de la de la de la tengo varios maniáticos con estas cuestiones tengo caja oye debemos haber partido por algo importante que es de que se alimentan los jureles de que se alimentan los jureles bueno yo puedo decir que de crustáceos de peces y muchas cosas más principalmente principalmente de principalmente de ni zooplankton mira no soy de ellos ¿a quién están llamando? de zooplankton que son larvas de pequeños crustáceos no es cierto calamares y los mismos peces pequeños lo que es se llama y ya yo eh Oye, la escorvina huele. Ya, a ver, muéstrame el... Ya, entonces, puedes pescar con vinilo, jig, pero estamos hablando de caña ultra ligera, ¿cierto? Claro, principalmente, como decía Felipe, usando pequeños vinilos, con calcitas plomadas de 4 gramos, 3 gramos, 5 gramos, yo creo. Yo lo que más utilizo es 5 gramos, aunque mi caña lanza hasta 12, yo le coloco 5 gramos, máximo, porque más el vinilo, depende del vinilo, hay vinilón, un poco más grande, más corto. Hay veces que pesa más el vinilo que la cabeza plomada. Claro, yo ocupo hasta 5 gramos, un poco que es más que suficiente. Y cuéntame algo, y el jurel, con la pulguita blanda, ¿pica igual? ¿Han tenido esa experiencia? Yo no, pero sabemos todos que es buena la pulga blanda. Yo nunca he pescado con carnada, como te decía, es una opción, se practica pescarla con tiras de jibia, y también, claro, como tú dices, pulquitas blandas también. Pero nosotros vamos a hablar más que nada de la pesca con señuelos. Claro. Ya, pero igual sería bueno que si alguien está conectado y lo puede comentar, sería bueno saber eso. La pulga blanda es como la mejor carnada universal, así, para las cabinsas, para la corvina, para el jurel, todo pescado le gusta, porque, y te puedo decir por qué, porque es un crustáceo que ha mudado recién. Entonces está vulnerable, por lo tanto, se esconde donde puede, no donde quiere, y se aprovechan las corvinas, los jureles, etc. ¿Se entiende? Ya. Carrete para, a ver, un paréntesis, un paréntesis. Se lo voy a preguntar a Roberto. Roberto, equipo, para volver de nuevo, ultraligera, ¿cuánto es el máximo de un carrete para que una caña sea considerada un equipo ultraligero? Mira, es que, mira, es un término que nosotros mal usamos, en verdad. Y yo no lo uso. A la pesca, a esa pesca, porque huele, es una potencia, una caña que es ultraligera. Podemos encontrar cañas que dicen, huele, que lanzan 40, 60 gramos. Dependiendo de la modalidad, está la potencia de las cañas. Una caña de Jiggin, en el mar, por ejemplo, para pescar el bote embarcado, no sé, pues normalmente mueve entre 100 a 100 gramos. Y pueden haber cañas, o hay cañas, huele, que no sé, pues mueven hasta 60 gramos. Pero son de potencia, huele, porque huele es una potencia. Y depende de la modalidad, hay distintos rangos. Ah, no, 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 ya. Nosotros generalmente le hemos llamado así, es como una tradición, porque tal como en España le dicen rockfishing. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Rockfishing es, como dice su nombre, es pesca en roca. Más se conoce a la pesca huele, en zona de roca, es light rockfishing. Y así va variando un poco los nombres. Pesca de jureles, ajing. Esa es la modalidad para pescar jureles. No sé si se conoce, es el nombre técnico, las cañas dicen ajing. Mira, Jonathan dice, hola muchachos, a mí me llama la atención la pesca huele, pero igual me da miedo ir directamente a tan bajos gramajes. Yo creo que todos cuando partimos nos pasa exactamente lo mismo. Sí, yo tengo miedo a quebrar todas las cañas y no quebraron nunca uno. Yo creo que es un peso humido que todos tenemos, que estamos acostumbrados a usar todos los tipos de caña. Pero hay que experimentarlo, no, sin miedo. No sé qué ver con las cañas y sus amigos. No, eso es verdad. A mí, yo recuerdo cuando la primera vez fui con una caña huele a la roca, pensé que si el jurel me atrapaba el señuelo, iba a pegar el tirón y la caña prácticamente se me iba a destrozar. Eso era mi... Entonces, ¿qué hice? Solté más el carrete y me acuerdo cuando fue el primer pique. Oye, con una caña huele. Porque con la caña huele, uno lo que busca no es tener tantas capturas. Porque obviamente, si con una caña normal te demora, no sé, un minuto en sacar un jurel con una caña huele. Si te pilláis con un jurel de un kilo, puedes estar varios minutos ahí luchando para poderlo sacar. Entonces, ¿uno qué busca con la caña huele? Busca la sensación del pique. Mucho más que ir a sacar hartos jureles. ¿Te fijas? Y unos detallitos más también, ¿no? Sí, tiene unos detalles. Y la otra cosa es que... Corta. Que son resistas. Son cómodas. Portátil. Son cómodas. Puede sentir muy bien. Tiene muy buen tacto. O sea, para una persona que sufre de tendinitis o de algún problema, es un equipo súper bueno para ir a pescar. Es portátil, como te digo. Y yo creo que no hay que tenerle el miedo a que se vaya a quebrar, porque no se va a quebrar. A menos que tú la ocupes muy mal y quieras levantar un jurel, se te puede complicar la existencia del equipo. Pero que se vaya a cortar la línea es muy difícil. A menos que estés en un lugar que haya mucha roca y el jurel tiende a rodear la roca y te corte la línea, porque es una línea muy delgada. Nunca el freno apretado, aunque estés huele, el freno como si fuera para Corvina lo tengo. Porque ya me ha pasado, me ha pasado que de repente, uy, ¿qué es esto? Una Corvina, Dios mío. Y estoy buscando jurel. Yo creo que eso es muy importante, lo que dice, menciona Felipe. No importa el equipo con que vaya Cajurel, siempre el freno tiene que estar muy, pero muy suelto. Muy, pero muy suelto. Generalmente uno va a los muelles y ve la gente que está tirando las jeek, no sé, por 20, 40 grados, una típica chispa de tubo. Y dicen, no, es que se sueltan y le colocan, le cambian el triple, le colocan un triple más grande para que no se le suelten los jureles. O le colocan, yo he visto, hasta dos triples, juntos, ¿sí? Para que no se le escapen los jureles. Porque dicen que se les suelta. Y nosotros con Jueles, con anzuelos, unos chiquitos sacamos jureles. Entonces el tema es que no saben trabajar en el jurel. El jurel hay que tratarlo muy delicadamente para sacarlo, ¿para qué? Porque como su boca está configurada por membrana que es muy blanda, al hacer mucha fuerza empieza a ceder. El anzuelo penetra, ¿no es cierto?, en la membrana. Y al empezar a hacer mucha fuerza, esa perforación se va agrandando. Entonces el anzuelo fácilmente puede salir cuando se sacude el jurel. Entonces hay que trabajarlo muy lento, no hacer mucha fuerza. Voy al muelle, los viejos sacan los jureles, dando botas arriba del agua. Pescan a las cañas grandes y saltando arriba del agua. Entonces ahí, claro, se les suelta. Y lo otro bueno del jurel es que se los tragan. Sí, se los tragan, pero es difícil pincharlos cuando se los tragan. Porque generalmente el jurel succiona, si detecta que no es comido lo devuelve rápidamente. Entonces hay que pegar la clava. Sí, sin miedo, sin miedo. Así que es un tip muy importante, como se decía, no importa. Con la alta línea. Con la alta línea, los carculeles, pero el freno siempre tiene que estar bien suelto. Y un carrete ideal, 1500. Bueno, volviendo a la liga, la liga. Mira, depende de las potencias. Mira, hay equipos para pesca de aging, volviendo al jurel, que lanzan hasta 20 gramos, de 2,70 metros. Porque cuando buscan en zonas como de mar más abierto, lanzan los mismos vinilos, con cabezas muy livenas, pero usan bulbos como los que se usan para pescar truchas. Esos bulbos que son unas pelotitas que uno le echa agua, yo no lo cacho. Yo no lo cacho. Yo no lo cacho. Son cargos similares, pero son como unas unas pequeñas en la línea, para poder lanzar con esos equipos un poco más adentro. Volviendo a UL, por ejemplo, mi caña dice que recomiendo un carrete de 1000 a 2500. Pero porque la mía ya lanza hasta 12 gramos. Pero por lo general, para todo el equipo ultraligero, para pescar jureles, yo creo que entre 1000 y 2000. Eso sería lo ideal. No menos. Generalmente menos ya para pescar otras modalidades, truchas, por ejemplo, PGR, ya puedes bajar a cargos de 800 a 500. Ya, pero... Igual le diría. El tema no es la potencia del carrete. El tema es el ancho de la bobina. Para sacarle más provecho al lance, la bobina sea lo más ancha posible. Por eso generalmente se ocupa el 2000. En Japón no usan prácticamente 2000. Y el 2000 es el mismo cuerpo del 1000, pero con la bobina más grande. Aunque ocupan líneas muy muy finas, usan bobinas shallow o super shallow. Y le da mucho mejor lance, porque la línea no está tan enrollada dentro del carrete, está más abierta. Y sale más fácil cuando uno lanza. Entonces, por eso no bajar tanto el tamaño del carrete para pescar jureles. Generalmente, como te decía, para truchas, PGR, ya hay 800, 500. Y las truchas cuando andan cerca y el río es cortito, no necesitan más de 15 metros de lance. No, por eso digo, no es por capacidad de línea. Si nosotros ocupamos con 100 metros de multifilamento, tenemos de sobra para pescar jureles. Sí, sí. Pero siempre que está preparado. Oye, Moisés pregunta, dice, G, ¿con asistencia arriba y abajo o arriba no más? Mira, todo eso es de al gusto del pescador. Nada más. Primero hay que entender cómo funcionan los jeeps, aunque no todos funcionan igual. ¿Qué osay tú, Roberto? Porque, por ejemplo, el jeep, ¿dónde pesca? Principalmente en la caída. Solo trabajamos a tirones. O sea, damos un tirón brusco. Y cuando va cayendo, ahí lo ataca el jurel. Hay jeeps que tienen el peso más a la cola, otro más en la cabeza. Entonces, a veces caerán así, o caerán de lado. Pero generalmente, en la cabeza yo creo que es más que suficiente. Cuando pasamos a otras modalidades, donde usamos jeeps muy largos, ¿no es cierto? Ya, para pesca en bote, quizás ahí sí colocarse entre la cola y en la cabeza. Pero, volviendo al tema UL, que usamos jeeps muy pequeñitos, yo creo que basta con uno en la cabeza. Y también evitamos traba. Agregándole más al suelo, tienes más posibilidad de traba. Yo, de hecho, a los míos les saco el triple. Solamente con el asistente, ¿no? De hecho, todos mis jeeps están sin... Yo sí tengo algunos... Incluso podrían tomar un mejor nado. Yo sí tengo algunos con triple o un anzuelo chiquitito. Que lo dejo principalmente para otras especies. Pero... Pejerrey, por ejemplo, que es más difícil que se trague un... Un chiquitito. Le dejo así un... Ahora, lo que yo nunca he visto, y todavía aquí va para... Mira, mira lo que voy a decir, ¿ah? Para el fabricante, para UL, nunca he visto... Alcanzan a ver. Chispas tubo, pero para caña... Pero para caña huele. Mira. ¿Cuánto pesa? Esta, la que tengo en este momento, pesa 20 gramos. Pero creo que perfectamente... Sí, pero esta es para mi... Es para la otra modalidad que vamos a hablar después. Pero no he visto... No he visto ningún fabricante... Que haga un... ¿Chiquitito tubo? Sí, chiquitita para hueles. ¿Sería simpático? Es que no lo vas a encontrar tampoco. Porque tienes que pensar que... El... El jeep es la evolución de la chispa tubo. Es una forma económica... De pescar con jeep. Sí. Activamente aquí no se encontraba los jeep. Entonces era como la... Es la alternativa. Cómo se trabaja la chispa tubo igual. O a tirones. Es un jeep prácticamente. Sí, ya. Pero... Personalmente creo que se podría hacer una chispita tubo para... Sí. Mándete hacer una. Pero no. No, me va a hacer una buena antena. Si el jeep va a hacer otro modelo. No creo que... Hay chispas... Hay... Hay... Hay chispas hasta de... De parte privada. Bueno. Entonces... César... No, es que... Ya, mira. Les voy a contar una anécdota. El otro día... Llegó uno... Fuimos a pescar en un grupo. No lo voy a nombrar. Y llegó con un... Llegó con una... Un jeep... De lo que tú decís. Que bueno... Aquí un grupo de adultos. Era... La cuestión era hecha de un miembro. De un pene. Bueno, nada. Es para que... Entonces... Dijo... Este es mi buena suerte. Con este siempre pengo. Bueno. Si yo comparto en Ali para el canal. Para ver si salía algo. Para que se riera la gente. Y lo perdimos. No... Ya... Ya... Es por eso que tú estabas riendo. Porque después hubo un chiste sobre eso. Después lo voy a contar por internet. Ya, ya. ¿Qué pasó? Te lo clavaste en la gente. No, 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 no. Acá dice... Los metal... Patricio Espinoza dice... Los metal VIP... Los famosos caballitos dan buenos resultados. No solo los metal VIP... Los power tail también. Yo tengo unos power tail... Muy chiquititos. Los caballitos también. Yo voy con un caballito. Sí. Perfecto. Pero... Los power tail también. Ambos son señuelos que... Vibran mucho en el agua. O hacen mucha vibración. De hecho una vez estaba... Cuando estaba con un equipo pescando de playa... Un poco más potente. Y tirando vinilo un poquito más grande... De los que ocupo con UL. Y estaba con un amigo. Mi amigo sacaba cabinsa, me acuerdo. Y yo no... Nada. No sacaba nada, 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 nada. Bueno, no había caso. Y... Ya dije. Lo único más chiquito que tenía... Con el suelo más pequeño... Era un... Un power tail. ¿Cómo se escribe power tail? ¿Ah? ¿Cómo se escribe power tail? Power... 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 R... R... Si no, si se los escribió. Ah, ya, ya lo que lo pilla. Está ahí. ¿Tenía uno a la vista ahí? ¿Cómo se huele? ¿En la mano? De hecho, si alguien lo usa nomás... Es Roberto. No he visto nada. Hay más que lo usa. Oye... ¿Yo puedo desaparecer un minutito y hacerme un café? Sí, por supuesto, anda nomás. Sí, me hizo nada. Oye, yo estoy tomando 11 y llegué hace muy poco. No alcanzé a comer nada. Acabas que me desmaye aquí después. A ver. Oye, se ve. Lo voy a sacar de la bolsa y abo. Después lo envolví de nuevo. Mástalo, mástalo, mástalo. Porque el ideal es tener el equipo cuando uno sale a pescar, jurele a andar con todos los señuelitos. Pues sí. Ocupa muy poco espacio. Ah, el power tail que tiene una gomita atrás. Es una paleta. ¿Y eso vibra cuando va a ir subiendo? Sí, vibrando muy... Esto genera mucha resistencia en el agua. Se siente cuando viene vibrando la cualita. O sea, tú venís con la caña. ¿Se trabaja como el jeep igual ese o no? Lineal, pues. Tú estáis lineal nomás. Obviamente, de repente, un igual le da unos movimientos para darle algo más natural. Pero esto funciona solamente con la recogida lineal. Igual que los bikes. ¿Ese señuelo, Roberto? ¿Cómo anda de lance? No, pues todos estos señuelos metálicos igual que los jeep lanzan muy muy bien. Obviamente, esto no tan bien como un jeep. Porque igual la paleta ofrece una resistencia en el lance. Pero igual tiene un lance excelente. Pues mucho mejor lance que un vinilo. Claro. El vinilo es como... Ese es como para un poquito más lejos. O para buscar otras alternativas. A veces no podemos profundizar un vinilo. Ya sea por la corriente, por el viento. Y pasamos a otros señuelos que nos ayuden a profundizar. Como los jeep, los bikes, los powertails, los bucktail, también puede ser. Que también nunca hablamos de esto. Mira. Es un bucktail de 3,5 gramos. Ese parece una... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto uno va? Una plumilla. Una plumilla. Es un bucktail. Esto es un de 3,5 gramos. Por lo general, para probar cosas. Y yo compraré los vinilos. Entonces me cuesta mucho usar otro que no sea vinilo. Pero si los tengo porque a veces son necesarios. Tienen otra opción. Sí, con harta corriente. De repente es importante... ¿Cómo se llama? Tener equipos diferentes para llegar un poquito más lejos. De repente el cardumen anda un poco más allá de lo que puede llegar el vinilo. Bueno. Y ya teniendo los señuelos, ¿cierto? Ya hablamos que más o menos el peso para huele van entre los... Hablamos el carrete. ...2 gramos, 3 gramos, 5 gramos. De ahí uno elige una caña que pueda mover esos vinilos. Moverlos, lanzarlos y trabajar con ellos. Y ahí tenemos las cañas de huele. Y de la caña de huele pasamos un carrete, ¿cierto? Que ya hablamos que entre 1000 y 2000 es el tamaño ideal. Y líneas, obviamente las mismas cañas sugeren una línea. Siempre teniendo presente que las líneas... Bueno. Más que nada usamos multifilamento. Pero hay otras líneas que andan mucho mejor incluso que el multifilamento. Que son las de poliéster, éster o el mismo, líneas de fluorocarbono para light game, que se llama. Hay muchas opciones. ¿Tú, César, ocupas una línea de monofilamento para pescar huele? Sí, la mire bien, es una marca Fenix. ¿Pero es monofilamento? Nylon. Sí, monofilamento. ¿Cuánto milímetro es, César? Es 0,10. No, no, 0,10. Ah, pero es delgadito. Si yo para el pejerrey dejaría, dejaría un 0,10. Sí, sí, es muy delgada. De hecho, cuando corto me demoro más, cada vez más en hacer el nudo. Estoy quedando más ciego, entonces... Bueno, Charlie, saludo a Charlie. Acá dice... ¿El snap afecta el nado del vinilo, no? Sí, yo te voy a decir el tiro que sí. Yo personalmente ya... O sea, yo no ocupo de snap para UL. Yo partí mucho snap y ahora no uso nada de snap. Mira, quizás no cambia la eficiencia según yo, esto es lo que pienso yo. Pero sí cambia el nado porque lo he visto. Directo al nylon el juego no es tanto, nada mucho más ordenado. Pero con un snap baila más y nada más muerto, fíjate. Es mi humilde opinión. Yo personalmente, después también de hacer tanto nudo, también no ocupo snap para UL. Muy pocas veces siento que... Charlie, Charlie, no está mirando. Mira, yo sí ocupo snap, pero por comodidad. Yo que he visto, veo siempre los videos japoneses como pesca, ellos no usan snap, atacan directamente al jikje. Yo tampoco. Así que yo creo que sí debe afectar un poco. Debe ser distinto, pero no creo que afecte tanto, que no vaya a pescar, pero... No, 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 pero es que sabes que... El otro día pescamos los 2, 3 juleles, ¿te acordás? Sí, pero hay que hacer la separación en que yo creo que cuando usamos jikje o vidrios muy, muy livianos, ahí yo sí que quizás pueda afectar más el uso de snap o no. Ah, sí, me supuestamente. De un gramo, de 1,5, de 2 gramos, pues ahí puede estar en nada. Pero ya pasando con jikje de 5 gramos y vinilo un poco más grande, yo creo que ahí no influye mucho el snap. Yo creo que es mejor con snap, pero a mí me gusta hacerlo largo, el... No, hasta a veces lo hago hasta de 2 metros, el líder. Y lo voy cortando. Me aburrido, los snaps se pierden. Ya, yo no... Yo, honestamente, para el UL no ocupo líder. Dejé de ocupar líder. ¿Líder? No, ya no. No. De un tiempo atrás, de un tiempo atrás, decidí no usar más. Tira, ya fue arropelado. Pero viejo, si al final el líder es casi lo mismo que el mono que hubo, no tiene sentido. ¿Lo dejé de hacer? ¿Tiene sentido? Tiene alto sentido, por cierto. No, no, no. No tiene sentido. Oye, yo desde que empecé a usar líder en la orilla, en pesca de roca o ultra ligero, ¿es corto mucho menos de la mitad? No. Salvo mucho más. Yo, personalmente. Personalmente. Antes de una roca con 0,6, que... Bueno, que también depende qué medida usáis tú, yo uso 0,6. Felipe. 0,6 milímetros. Considera el punto que dice César, que él usa monofilamento de línea, no multifilamento. Ah, bueno, si no escuché esto, pegame una cacheta al tiro. ¿Cachai? Entonces, ahora, yo también cometí el error una vez compré una línea de... el fluorocarbono de la E-Gain para ocuparla como línea. Entonces, también dije, bueno, aquí le voy a colocar líder si tengo el fluorocarbono de línea. Pero, ¿qué pasa? Que empecé a cortar o atar y empecé a perder metros y metros de línea. Entonces, ahí después me di cuenta que sí es necesario comprar un líder que sea un poquito más grueso. Sí, también se sabe. Colocalo en la... Aunque tengas un monofilamento de línea, igual colocalo en un líder. César, ¿no te pasa a ti que de repente... A los cortes. ¿Tiráis la tira ahí para cortar y se te corta la línea por la mitad, no te pasa? ¿Por qué está hablando, Robert? No, no. Lo que pasa es que, bueno, igual es que a partir de la base de los muchachos que la línea no es eterna. Y cada salida de pesca que tú haces, tienes que botar unos tres metros de línea, cuatro metros, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es muy caro, luego vas a poner la línea. No, pero se le salía a pescar todos los días. Pues no, no se le salía a pescar todos los días. ¿Qué va a ser? Entonces, yo, no, no, que la línea con el tiempo uno sí va perdiendo línea porque igual, aunque no, aunque ocupe el líder, igual de repente que ir sacándole línea que está picada, pues se va picando, ¿te fijas? Entonces, yo personalmente, en vez de comprar un líder, unir líneas, mira, tómate, piensa lo siguiente, es una línea súper delgada, perdiste, tienes que hacer el nudo del líder, después el nudo del vinilo, no, yo no, honestamente, yo personalmente perdí esa paciencia, esa guerra de estar haciendo dos nudos, si al final, yo al cabo voy a pescarlo. Pescar dos horas, dos horas, una hora y media, te fijáis, cuando voy a pescar UL, no voy a estar 30 minutos haciendo un líder, más encima voy en la tarde, ya medio oscuro. Oye, puedo decir que tú también tenías un nudo de la rápida que es súper bueno, tu nudo triple. Ah, sí, de hecho practico ese nudo. Roberto, ¿no? Es feo, desordenado, pero te lo juro que le hago así y no se rompen. Ya, ¿de qué estaba hablando? Ah, bueno, mira, en el fondo cada uno tiene que adecuarse a lo que a uno le conviene o o la acomoda, es el fondo. Uno trae información, comparte los conocimientos que tiene y cada uno sabrá si lo hace o no lo hace. Mira, todo esto se pierde cuando uno cambia el señuelo y corta. No creo que más que eso, porque en la vueltecita, ni cortar. Y si tú lo miráis, imagínate, cortáis 10 veces, poniéndolo el snag y perdí, señuelo y snag, ya estáis perdiendo más dinero. Claro, veía el snag por último, el snag. A mí se me pierde el snag. A ver, el líder, César, él constantemente está en tu línea, la que está en roce con las piedras y todo, y se va degastando más. Por eso tú tienes que ir sacando X metros. En cambio, cuando uno usa líder, el que se va degastando más por el roce es el líder. Entonces después uno cambia el líder más. Y trata de mantener la línea. Pero bueno, si tiraste, por arriba de las piedras. Que al final cada uno ve si la acomoda o no acomoda el pescar de esa manera. Igual que con los equipos. Así que yo creo que es suficiente más o menos para hablar del OL. No, no, para terminar, para terminar, para terminar la idea. Es que todo depende también dónde vaya a pescar. Por ejemplo, en el muelle, yo siento personalmente que tener un líder para este tipo de pesca, si vais a un muelle, no sirve mucho. Si vais a la roca y vais con... Oye, pero ¿puedes andar sierra? No, 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 pero discúlpame, pero la sierra te corta hasta el... Un nylon te puede salvar. Te puede salvar el nylon. Yo tengo fotos ahí. Pelaba, fierro pelaba. Sierrilla podrá hacer, pusierrilla así, una sierrilla así, así, mira, así. Que realmente andan con los cardumen de jurele, así por eso. Sí. Y fuiste. Y con la línea puede salir muy pica la línea. O sea, intentaron cortar, pero no pudieron. Es que a veces que el vinilo queda enganchado justo en la boca por fuera, no adentro. Entonces los dientes, los rosas, no eran libres, claro. No, así, bueno. El líder es un... Yo creo que el líder... Pero, pero, así, al fin y al cabo, la pesca es una experiencia tan personal. Exacto. Así que yo después voy a hacer mi grupo aparte de decir líder. Yo voy a estar pescando con el líder. Voy a llegar a eso sí o sí. ¿Cómo? No, pero obviamente cuando voy a pescar de orillas sí llevo líder, porque ahí no me voy a arriesgar a perder equipo. Por no llevar líder. Ya, ¿qué nos falta? La caña. Nos pasamos a la caña. Sí, pues hablamos cañas que mueven esos pesos. ¿Lugar de que es tubular o justa sólida? Eso es a gusto de cada pescado. Hay que entender solamente que las... ¿Cuáles son las diferencias? Que la tubular se usa más para mover mino, jig. Y la puntera sólida es mucho más sensible. Se usa más para el lagging, más para pescar jureles. Porque la idea de aumentar el pique es de sentir cuando el jurel succiona el vinilo y ahí clavarlo. Yo recomiendo esa puntera. Esa puntera sensible, tan fina, que pueden detectar ese tipo de cosas. De detectar todo. Todas mis cañas son... El 90% de mis cañas son... 9 de 10 son puntera tubular, creo. O sea, sólida. Tengo 5 o 6 por lo menos. Ya. Estamos claros entonces con el tema de las cañas. Ya, pasemos a la siguiente modalidad. Modalidad... No sirvo para animador, me habrían despedido de TVN. Bueno, a la siguiente... A la siguiente formato. Una caña ya un poco más grande. Es que hay que pensar que uno de nosotros determinamos el equipo más que nada por el escenario. Nosotros hemos ido a pescar a la roca huele y la verdad es que uno sufre bastante. Sobre todo a la hora de subir las piezas. Las líneas son muy finas. Hay ciertos sectores de roca, hay mucho corte. O sea, al final el pez se te va, se va herido, y tú perdiste el snap, el líder y el señuelo. Claro. Entonces está la opción de ir con un equipo un poquito más pesado, en potencia, y también puedo usar pequeños señuelos si no es necesario que sean una caña huele. Yo generalmente uso una caña de hard rock. A veces cuando voy a sectores muy complicados, se lanza de 5 a 30 gramos y con esa voy a pescar jurele o cabinsa o lo que pueda salir en el momento. Llevo distintos tipos de señuelos. ¿La tenés esa? Por supuesto, es mi joyita. Es una caña de 2 metros 40. Es la caña de 100. Lanza de 5 a 30 gramos, con un carrete de 2.500 y una línea especial para pescar en zona de roca. Espectacular esa caña. Así que eso es lo que ocupo yo y lo que pudieron ocupar todos, en verdad. No solo para pescar jureles, pero pensando en jureles, que lo que se trata del tema es una buena opción. Tú, Felipe, ¿tienes algo similar? ¿Cuándo vas a pescar jureles en roca? Yo si pesco jureles que no sea huele, en este momento es de suerte. Porque como tú decías, cada uno ve el escenario al que va a ir, por lo tanto lleva la caña que uno cree que va a usar. Generalmente yo lo busco huele y huele no es sinónimo de que el señuelo no llegue lejos. Yo te digo de repente jureles de 10 gramos, 7 gramos, a harto lejos. No, salen muy muy lejos, si no es por distancia, es por el escenario. He pescado con señuelos de 140 milímetros. He pescado con vinilo, no sé. Mira, hay algo muy importante que no lo mencionamos. Con chispa tuyo también empecé pescando jureles así, de 30 gramos. Pero en un momento muchacho. Pero hay algo muy importante que no lo mencionamos. Primero, yo podría decir que este año ha sido espectacular para el jurel, porque hemos tenido jurel todo el año. Sí, muy bueno. Yo, distintas fechas he ido a pescar y he sacado jureles. Dos años así atrás. No, súper súper bueno, este año he encontrado todo el año jureles. Sí. ¿Volando me hubiese parecido? La diferencia con lo que está pasando ahora y con lo que es normal lo que pasa, más comúnmente, es que en esta fecha se acercan los cardúmenes a la orilla. Entonces cuando pasa eso, cuando prácticamente está la euforia del jurel, cuando está persiguiendo la sardina o anda así en fría comiendo, por lo que le tires, te va a picar. Entonces, en esta fecha va toda la gente a buscar jureles porque es muy fácil pescar jureles. Me creo que no era un jurel. Pero, claro, cometen muchos errores de los que yo te comentaba, el tema del freno, que no saben trabajar, lo que por eso se les suelta a los jureles. Sí, pero de orilla es un poquito más fácil controlar el jurel, ¿no? De peor de menos. O sea, todo tiene su dificultad. Antes que todo no hay que subirlo 4 metros a peso libre. Es que tú, claro, pones como referencia el muelle Vergara, pero hay otros muelles que están mucho más cerca del agua. En el tema de la playa, lo más difícil es sacar el jurel al final. Porque la resaca de la ola es muy fácil que se suelte. Si se te da vuelta, sí, comero. Así que siempre el freno muy, muy, muy suelto. Yo creo que se me fue un jurel por lo mismo. De aquí para adelante, el que quiera hablar tiene que levantar la mano. Si no, lo voy a silenciar. Oye, Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Pinto, Felipe, te manda saludos. Gracias, gracias. Buenas, Felipe. Que vas a volverte a poner. Oye, yo he sacado jureles de orilla con chispa. Y dirán bastante, bastante bien. Pero como esa es otra modalidad de ir a sacar jureles. Lo que pasa es que, como dice Roberto, por lo general uno siempre ve gente sacando jureles de los muelles. Porque me imagino yo que debe ser un lugar que el jurel. Yo personalmente, a pesar que el otro día alguien dijo que él ha sacado jureles en todo horario. Yo personalmente he visto sacar jureles solamente a tardecer noche. Nunca he tenido la oportunidad de sacar un jurel, por ejemplo, a mediodía. Yo sí, yo sí. Yo he ido de madrugada, onda, 6 de la mañana a buscar jureles. Y me ha ido bien, pero de repente hasta las 10 de la mañana creo que he tenido los últimos piques. Cuando he ido de madrugada. Ya cuando está el sol más arriba, como que se pierde el pique. Encontré un jurel de jurel a las 2 de la tarde. Por lo mejor horario. Siempre, sí, generalmente. Para todo, ¿eh? Cumple la norma para todo. ¿El jurel es idea mía o es de zona más profunda que la otra gran mayoría de los peces? No, al contrario. ¿Se acercan a la orilla? Se mueve por toda la capa de agua. De hecho, muchas veces lo ves comiendo en superficie. Saltan de repente, ¿no? Claro, se ve como van comiendo. Es muy intercambio. Yo tengo una de mis metas es pescar con un señor de superficie. Ya sea un póper o un paciente. ¿Ahora es cuándo, Roberto? ¿Ahora es cuándo probar esas cosas? Ponle, ponle. Es que tengo un jurel con popper. Yo tengo popper. Pero a ver, está muestra que tiene los meos popper. A ver, muestra. Espérate, a ver, dame un segundo. Porque si está, si anda que ardúme en el jurel, sí pica en superficie. Muy difícil, pero más fácil que todas las otras especies. Bueno, la palometa también. Y son parientes. Mira, lo que tiene el jurel es que se va moviendo las capas de agua. Generalmente, cuando está el sol más arriba, está en la superficie. Porque el fruto planta se mantiene en ese lugar. Ya cuando empieza a respurecer, el fruto planta se acerca a la superficie. Y por eso los frutos también van subiendo. Lo van persiguiendo. Persiguiendo la comida. Entonces se muera en la capa de agua. Eso cuando uno pesca, generalmente tiene que recorrer las capas de agua. Buscar en el fondo, a media agua, ir subiendo, cambiando los pesos. Este es un popper. Para los que no están usando un popper. Está bonito. Lo bueno de este, este pesa como 10 gramos. No, yo lo he tirado con caña, con la hueles. Debe pesar menos, 7 debe pesar. Lo bueno de este es que, por ejemplo, para donde la playa no es tan alta y hay mucha roca, es súper bueno porque donde te caes trabado nunca. ¿Cuál es la característica de este señuelo? Que cuando viene, tú lo lanzas y viene con esta parte de la punta, va tirando como agüita. Va así pegándole a la ola. ¿Y qué genera eso? Como que va herido, va arrancando un animalito por arriba. Entonces el jurel viene y lo trapa por arriba. Por lo general es, la verdad que es más para trucha que para jurel. Sí, no me ha funcionado con las truchas. Le he dado y le he dado. Me han saltado al lado de la cuestión, pero no, todavía no. Pero sí sirve. Sí, lo que pasa es que este tiene que ocuparlo en Ríos Bajos. Ya. Para jurel, con mi caña, que lanza entre 15 y 60, pero un máximo 35, recomendado por la... Por el fabricante, los más comunes. Que todo el mundo conoce. Y que todo el mundo lo puede comprar y que no es caro. Y como lo ocupan harto, también es súper efectivo. Déjame dejar esta cajita por acá, porque me van a hacer levantar los niños. Me echan de la casa. Sí. La primera, esta cucharita, con un triple atrás, esta se la hacen chupete. Hasta corvinilla con esa. Sí. Muy bien. Tiene buen lance. Tiene buen tiempo que las vendía ya hace años, Roberto. Sí, pues. Yo las he usado al jurel. ¿Puedes hacer que las vendo? Ajá, mire. Son baratas, tienen buen lance. Sí. Esta pesa 20 gramos. No es tanto. Están buenas para tu caña, para tipo... ¿Cómo era? Tu caña, la que vaya a la roca de repente. Ah, la dejas rock 5, 5, 3. Este es mi Jig 20, no tiene triple, como les contaba, sin triple. Me queda un asistente nomás. Tiene un solo asistente nomás. Está bien. Un solo asistente. Y la más conocida por todos los pescadores, que yo creo que el que no ha tenido este, no se puede considerar pescador. Es que, es que en serio, el que no ha tenido una de estas, barata, esta me costó mil. Ahora creo que están con la inflación y todo, mil quinientos. Un triple. Están caras esas cuestiones. No, esta me costó mil. Esta pesa como 20 gramos. Esta la ocupé cuando fui a pescar en Quintero. Hay una roca que está, que en la esquina arriba hay un restaurante, o sea, no, una cafetería que está. Como, justo en una, como en la punta de una roca. Y tú bajas y hay una piedra, que con Roberto no hemos oído, nunca iba para allá. Y te ubicáis en la piedra y como a las 7 se llena de viejito, ahí puh. A pescar cureles, pero ahí hay que lanzar para adentro. O sea, yo creo que huele a, no sé si mucho, porque igual se genera. No se sabe, no se sabe, no se sabe, porque de repente nos están picando ahí, porque nos están repasando. Muchas veces se tiran a la chispa y se recoge a los, a los 20 metros y ya está recogiendo para lanzar de nada. Y en el vuelo, estos 20 metros tú te lo que estáis repasando, ya ese, el pique está donde no te imaginas. Pero los viejos que pescan con esta chispa, son viejos que, yo les digo viejos, ya 50, 60 años, lo hacen como de los 15 años. Entonces, como son asegurados, ponen el líder y acá adelante una plumilla y más adelante otra plumilla. Más unos vinilos. Más unos vinilos. Entonces, y el jurel, como es más curioso que un gato, el que no pesca jurel, ya porque tiene demasiada mala suerte. Es que César, como yo lo estaba comentando, cuando tú te ausentaste, el jurel, este año lo hemos encontrado siempre, siempre ha habido jurel, sorprendentemente. La diferencia es que cuando entran en cardúmenes hacia la orilla, como lo que se está viendo ahora, que están entrando en cardúmenes. En ese momento que el jurel entra eufórico persiguiendo la comida, la carnada, con lo que le tires, te va a picar. Es muy fácil sacar jurel en ese momento. Pero cuando no es así, no se ven así, no quiere decir que no haya jurel. Porque lo hemos visto este año que hemos ido a pescar y hemos sacado jurel. Pero hay que salir a buscarlo, recorrer capas de agua, hacerlas picar. ¿Cachai? Pero cuando entran así, tan eufórico, todos van a pescar. Es muy fácil. Con lo que le tires. No, entra de repente entre 15, 20 minutos. Puede picar hasta un plomo. Seguro que tiráis un plomo y lo pique. Aquí alguien escribió que él ha sacado jurel con pulga blanda. ¿Cuándo podría contar? Isaac Pinto dice. Con pulga blanda. Sí, pues con carnada también se puede. Generalmente se ocupa, como te comentaba, en zonas de roca. Se va a pescar con carnada y en los muelles también. Y un principiante que va a pescar por primera vez, si quiere comprar un equipo, ¿qué equipo le recomiendan? Depende de lo que quiera hacer. Generalmente un principiante es que... No, no, no. Seamos realistas. Un principiante. ¿Por qué se interesa? Porque ve a alguien que lo hace. Tiene algún conocido que lo practica. O lo ve en videos de YouTube. Pues, ah, yo quiero hacer esto. Entonces siempre tiene alguna idea. No es porque sepa que en el mar hay pescado. Ah, yo quiero pescar un pescado. No, es porque... O conoce la pesca a través de, ya sea, de videos de YouTube. O amigos, familiares. Pues él te va a decir. ¿Sabes qué? Yo quiero ir a pescar, por ejemplo. La corvina con señuelos. Ah, ya... No, pero Roberto, pero no me cambie el tema. Si es el principiante que quiere ir a pescar jureles, pues no me meta ahí el... Yo soy un principiante, Roberto. ¿Sabes qué? Mi papá me llamó, va a venir a pescar jureles y yo quiero acompañarlo y me quiero comprar un equipo. Recomiéndame algo. ¿Qué caña ideal? Bueno, por eso estaba diciendo. Quizás te di un mal ejemplo. Sí, me di un mal ejemplo. El perfectamente me puede decir, me puede decir, no, que yo lo quiero, mi papá lo va a pescar con carnada, yo quiero pescar con carnada. O no, yo quiero pescar, quiero hacer hueles. Son dos disciplinas completamente distintas. Sí, Roberto, es que no me ha entendido la pregunta. Ya pasamos al hueles. Ya, nos pasamos al hueles. Ahora estamos con caña intermedia. ¿Qué caña intermedia para... ¿Qué caña intermedia es? ¿Qué caña intermedia es? De 15, 20, yo creo que hasta 40 gramos se pueden pescar jureles. ¿Ya? Yo creo que me entra más... Yo creo que lo ideal sigan como 20 gramos. Entonces, fácilmente, con equipos que se usan de spinning para corvina, por ejemplo. Que lanzan de 10 a 30 gramos, sería ideal para buscarlos en playa, o 20-40, los famosos... Bueno, hay equipos que son más idóneos para eso, que son los de short jigging. Porque lo que tienen las cañas que usamos para corvina, generalmente son sea bass, son más blandas de puntera, entonces es más complicado mover jig. ¿Y una caña de un largo de cuánto? Yo creo que unos 2,70... Máximo, ¿no? Máximo, 3 metros máximo. 2,40 también. Si uno... Depende de donde uno quiera llegar. Generalmente, yo pongo como ejemplo, la pesca que hago yo. Generalmente voy al Muelle Vergara. Lo cierro al Muelle Vergara, yo me voy a abajo a la playa. Entonces, intento lanzar donde, al menos, sé que estaba el pique. ¿Te vayas a mi lugar? A mi metro. No es que yo quiera lanzar lo más lejos posible. Pero... Es una buena opción para buscarlos en playa. Las típicas cañas de short jigging, de like short jigging. Son cañas que lanzan hasta 40, 45 gramos. 2,70 metros, 3 metros máximo son. Y puedes mover súper bien los jigging. Y puedes pescar perfectamente jureles de playa. Perfecto. ¿Y un carrito 3,000? También puedes usar, yo creo, pequeños... Mira, tal como lo mencionamos, los Vibes, yo he sacado jureles de playa. Con las cañas que usaba a pescar corvina antiguamente. Con los típicos Vibes de 23 gramos. Con vinilos, un poquito medianos, un poquito más grandes de lo normal. También se puede buscar de playa los jureles. ¿Me querías mencionar algo, César? ¿Y un carrete? ¿3,000? ¿Carrete? Claro, depende de la caña. ¿3,000? ¿4,000? No, yo creo que 3,000 más que es suficiente. Se va a buscar jureles. Pero, generalmente, uno te va a comprar un equipo de, por ejemplo, light shorjigging para pescar jureles. Lo vas a comprar para buscar corvina, no sé, polenguado, otras especies, mono, depende de donde vivas. En ese equipo es jureling. Entonces, depende de la potencia, vas a montar un carrete de 3,000 o 4,000. Lo importante es que se puede. Tú puedes buscar jureles de esa manera. Claro, por lo general, la caña para pesca de jureles te sirve para otra especie igual. Sí, yo creo que, yo he visto caña, o sea, y aquí, yo sé que a muchos no les gusta hablar de valores, pero yo creo que un equipo básico, como 50,000 pesos, te podría comprar un equipo para entretenerte para pescar jureles. Una caña relativamente económica, y un carrete... Sí, todo normal, po. Si alguien quiere ir al muelle, de forma esporádica, quiera probar, cualquier caña de estas que se compren para pescar jureles... Un carrete de Terequil. Un carrete de Terequil. Un carrete de Terequil. Puede ser un kit de supermercado. No, es para vender, ¿eh? ¿Cómo te gusta? No estamos yendo al extremo de buscar lo más económico... Sí, pero ¿cómo te gusta esto? Acá dice, sin lenguado, y con una caña peje rellena. Reyer. Peje rellera. ¿cuál se te sirve o no? si, eso es lo que estoy diciendo, simplemente una caña para PG Ray te armas unos vehículos pequeños y tu carretito y vas a probar el muelle si no tiene por qué ser algo tan específico mira, yo les voy a comentar algo si te gusta, después puedes invertir en algo ya más específico para tener mejor resultado ¿estáis? pero no es algo que no no lo puedes hacer si no lo tienes puedes adecuar a otros equipos con cañas de que no eran huele porque en el mercado de esos años no habían acá en Chile cañas huele, no habían yo les voy a hacer un comentario a mi me gusta harto ir a los chinos de repente a turistear a las tiendas chinas a ver la basura porque la mitad de las cosas son basura, nos meten en container de basura a Chile, bueno pero de repente me paso a mirar las cañas oye, los equipos malos, pero malos y 25 mil pesos, 30 mil pesos y yo digo, chuta pero con 30 mil pesos te compras una marca ya más conocida como una Rapala una caña una Poki una Kuma con 30 lucas andate por una Kuma si, una marca conocida ¿te alcanzan algún Chimano con 30 lucas? no, si, si te alcanza si te alcanza y también hay un equipo con marcas ya que trabajan porque aquí estamos con cosas estos chinos no las cosas que traen algunas hay cosas chinas buenas ¿sí? como un martillo pero son tiendas más especializadas porque generalmente tú vayas los chinos esos que tienen de todo y tienen unos tienen artículos de pesca pero muy 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 malos malos, horrible pero horrible compadre entonces yo creo que ahí no no hay que invertir con ellos nunca he comprado nada en la tienda porque por ejemplo unas cañas Poki o una caña Rapala para los Jureli andate súper bien súper bien y después si te gustó el hobby como todas las cosas tú querés mejorar y ahí te podés comprar un equipo ya un poco más profesional ya cuando te empezáis a meter en el bolón del de la pesca y ¿cómo que se llama? podés invertir más en mejor línea en mejor carrete ¿te fijáis? pero para una persona que va viene de vacaciones a Viña del Mar o a Iquique o a una zona costera por 15 días de repente mejor ¿cómo se llama? no invertir tanto ahora yo no sé si hay lugares donde arriendan equipo pero yo he escuchado que sí yo tengo clientes que son pescadores y han ido a otras ciudades a otros países y yo le pregunto ¿y? ¿lleváis equipo cuando vayas a pescar? no, allá te arriendan todo hay tiendas por ejemplo en México yo he escuchado clientes que hay tiendas que tienen lo que tú querés con el carrete que tú y te lo arriendan ¿te fijáis? acá no sé si en la región se da eso de repente arrendar equipo yo lo he visto solamente cuando te ofrecen pescas embarcadas en algunas modalidades de trolling por ejemplo ahí te incluyen dentro de lo que tú pagas en la salida de pesca el arriendo de los equipos pero en esa circunstancia lo he visto así que en ese sentido yo creo que para pescar jureles no se necesita invertir tanto ahora si tenís equipos buenos que lo compraste para otra cosa y vayas a pescar jureles fabuloso 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 y ya después ahora después sería ya la pesca de orilla de playa donde tenís que lanzar ya una distancia sobre 50 metros ahí tendrías que ocupar una caña de 3 metros y más peso ¿no? yo ando yo ando al revés de lo que decís tú en la orilla ando lo más huele que se pueda y llego lejos 30 metros yo creo que ya puedo con el piquillate y bueno ya he tenido oh Robert está como duro ahí no está piezo está piezo ahí sí ahí sí ahí volviste sí ahí volviste es que tenía tenía puesto el whatsapp en la otra pantalla el computador y empezaron a llegar fotos 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 se me estaba pegando el live ya no escuché bueno el tema de pesca en playa es lo que estamos hablando las cañas de chorgin que hay unos tics de 40 gramos 20 gramos va súper bien y algo económico como preguntaba perfectamente puedes practicar en muelles una caña de PGRay pequeños vinilos y el mismo carrer de cosas para PGRay perfecto solo te dije comprar pequeños vinilos y con 5 lucas te puedes comprar unos vinilos unos chiquillos y puedes ir a probar con 5 lucas nada más por lo menos en mi tienda oye lo que yo te iba a decir felipe que esa caña que venden que se estira no sé si lo han visto que una cañita así chiquitita y que la estira que la gente piensa que oh fabulosa esa caña para lo único que sirve para ponerle una carnada y dejarla ahí tranquila porque si la vas a ocupar para lanzar al quinto o sexto lance empieza a girarse la anilla se depende de que caña también hay unas cañas hasta unas cañas de agua hay una caña raptur que que es telescópica ahí depende la marca pero en general son malitas las supermercados hay unas telescópicas re buenas pero no son mi estilo no son tu no son tu estilo prefiero una de cuatro tramos cuatro piezas a ver quiero compartirle algo a ver déjame un momento por mientras rellenen rellenen mientras César busca voy a volver a repetir para la gente que que no se no estaba en el comienzo es buscar siempre cuando pesquen jureles sin importar el equipo que tengan siempre el freno suelto el jurel la boca está compuesta de una membrana que si hace mucha fuerza al al clavarse el el anzol de la membrana esa membrana se va a empezar a agrandar la perforación y es muy fácil de que se suelte así que siempre con el el freno bien suelto y sacarlo con paciencia al jurel quizás van a haber más problemas o sea mientras más esté el pescado en el agua cosas te pueden pasar como un lodo marino una roca pero así es la pesca de repente cuando andan con esta cuestión que la gente tira cabeza de pescado para la jaiva se llega el lodo y pum hace ser lindo entonces se tiene muy verga ahora hubo un tiempo que había un lodo oportunista el lodo se escondía en la oscuridad y el que picaba salía y se lo quitaba así estuvo hasta que se aburrió comer ¿alguien ha pescado en el mar con cucharitas esas que giran para los ríos servirán? o se espinan si pero se oxidan se oxidan tienen que ser espinan para mar y no sé si hay nunca he visto se opciona el tiro hasta incluso las buenas marcas es por el agua el celular yo la única especie que no devuelvo cuando voy a pescar son los jureles por lo general cuando pica ya están ya están listos para para la parrilla o sea para la parrilla para el ¿cómo se llama? para el teflón hay gente que no salía a pescar jureles y los devolvía porque pensaba que no eran sabrosos oh yo era uno de esos yo antes los devolvía todos esto parecía de hecho en el muelle te estoy hablando de no sé por 5 o 6 años atrás me decían que el buen que pesca con yo era el buen que pescaba con las gomitas y devolvía los jureles ese era yo cuando hablaban oye el buen que pesca con unas gomitas y devolvía los jureles ese era yo lo que pasa es que el jurel el jurel la gente te ofrecía plata por las gomitas el jurel lo que pasa es que el jurel tú le dices a la gente hoy que rico el jurel y la gente se queda con la idea del jurel del tarro si ese es el problema y de hecho una vez uno de un grupo de whatsapp descubrió que en un tarro de jurel tenía la foto tenía una lisa ni siquiera un jurel oye no sé si era en San Jorge era en un tarro que tenía en vez de jurel y tenía de foto una lisa pero no me acuerdo a quién lo subió pero hace un tiempo atrás ¿y jurel tipo salmón? de hecho a las truchas bueno a las truchas en el sur le dicen salmón por los viejos que dicen vamos a mirar los salmones unos salmones lindos si y son truchas mañana nos vamos a pescar de nuevo y yo a trabajar maldito tú a trabajar si pero mañana voy a pescar ¿qué más queda libre? ¿qué más queda por hablar de los jureles? yo creo que estaríamos listos con todo lo que si si como te digo uno puede pescar en distintos escenarios con distintos equipos no tiene por qué ser solamente el pesca huele se puede pescar en playas en zonas de roca en muelles así que siempre considerando como vuelvo a retirar por tercera vez el seno del carrete siempre bien suelto para poder sacarlo tranquilamente sin forzarlo mucho no colocarle dos triples ni más anzuelo ni más grande no es la solución así la ayuda pero bueno eso sería el live de hoy tres minutos libre para hablar de cualquier tema algo que querías aportar felipe tú que querías hablar de las truchas vamos pues vamos un día a las truchas de ¿de dónde vais tú? al al cajón al cajón del maipo y a la séptima eso pero estoy comprando mi equipo con mosca tranquilo papá ah ya no yo no no le pego he visto como pescan como mosca pero felipe ¿y cuándo va a haber nuevos videos en tu canal de youtube spinning chile? muy pronto capaz que en un par de una semana oye subí uno nuevo no si subí uno nuevo el otro día ¿yo? si el de cuando fuiste al al yeso ah si me cagué andaba con tu novio ese día para eso ¿no? el chale te va a sacar la creta bueno entendiendo ah no sé ¿quién es? así presentaste aquí con un amigo con mi pareja dijiste de pesca no el oshay al agua al tiro ¿por qué yo dije eso y tú dijiste al tiro? mañana nos vamos porque está raro la roca así que ya tranquilo eso oye mañana nos vamos a pescar nosotros de nuevo a Punta de Piedra fuimos el otro día ¿viste? el video del tipo que sacó los lenguados con peces si más o menos unos 3 kilos bueno no y había uno que llevaba uno más grande tremendo el lenguado yo el otro día fui con el Roberto a veranda y mira si aquí no se ve me quemé un montón un montón hagan videitos si si vamos a hacer harto pero si Felico tú no veis nuestros canales de YouTube ¿qué no? si les doy like a todos soy mentiroso yo reviso lo ahí quien ve mi video lo que hay like no es pero que tienen que hacer no hagan videos tan cortos hagan videos más largos hoy mi video dura 25 minutos oye si lo vi lo vi los Incorby si lo vi los Incorby ahí fuera lo vi en estos canales de YouTube mira lo que me voy a comer hasta ahora jajaja 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 esto es un ¿cómo que se llama esta una fajita no no la fajita esta que se le echa es una torta es una torta esta reacción que se le echa una torta entera anda a comerte la olla que se vuelve es que si que se envuelve ¿cómo se llama un taco un panqueque un panqueque me se burlaron oye 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 ¿esas hay pregunta hay algún comentario antes que cerremos dice hay cucharitas para trullas acá sin lenguado dice hay cucharitas para trullas unas que sirven girando un metal ah lo que le pregunté son spinner si aquí mira yo he pescado con trullas con charlie también pero no se si está contestado aquí dice uno dice aquí dicen que cuando vieron el otro día sacar un lenguado de 10 kilos en punta de piedra yo lo más que he visto han sido 7 lo que más he visto ser quizá que yo es pero pero le creo vamos a sacar uno más grande de nosotros ojalá ojalá le lleguen ahí al papá lenguado oye si nos ha costado nos ha sacado un lenguado concéntrense si le pica algo grande concéntrense que no lo pierdan porque lo voy a matar mira a mí se me fue uno el sábado el jueves que hayan que me picó y cuando lo quise enganchar la bobina de la carrera estaba muy suelto ¿qué pasó eso? pura falacia pura falacia no te pongas ahí igual que la chiquilla como mentirosa no hay excusa estaba mal lo que pasa es que me corté el dedo acá acá está encima entonces cuando tiro cuando tú lanzáis de repente recogí y para poder lanzar tiráis de nuevo la línea para abajo entonces como estaba muy apretado lo sorteé un poco pero lo dejé muy suelto entonces se me fue nada más pues bueno pero si es la pesca igual pues compadre si al final uno sacara todo si igual me he clavado señuelo y imagínate que iba a sacar al hospital imagínate que imagínate que van 100 pescadores a la playa pero ojo a que yo me he dado cuenta yo soy novato pero de los 100 hay como 10 buenos no más el resto hay harto novato igual pescando a la orilla de la playa uno los mira cerca cada truco entonces yo decía el otro día bueno por eso que a lo mejor la pesca menos mal que son malos porque si fueran si fueran si fueran mejores crea que no pescaríamos nada porque oye pero si yo cuando empecé a hacer los meos inventos entonces yo digo si fueran mejores no pescaríamos nada no es más harto pero ya verían con tanto pescado no había pescado en el agua no nada pero como harto malo dentro de eso me incluyo igual mejorando así mejorando oye vamos a las truchas estamos puros noteados vamos a pescar truchas a la séptima región vamos oye aquí hay un silenguado que diga cuál es su nombre porque dice silenguado el lenguado más grande que saque el más grande pesó 5 kilos 300 pero quién es el silenguado que ponga el nombre hay un silenguado aquí en el perfil no te puedo creer nosotros yo pertenezco al team sin corvina oye a todo esto gracias a tonlay el team sin corvina se ha ido motivando y ya hemos estado saliendo acá dice patricio dice yo tengo una que lanza entre 10 y 30 gramos de 1 metro 80 modularis esa pienso llevar para el jurel en el bergara perfecto igual lo puedo utilizar no tiene por qué comprarse algo específico pero lo puedo ocupar muy buena caña sobre todo de hecho en relación con su calidad yo conozco a varios que hace años atrás cuando empezaron esta movilidad ocupaban esa caña siguiendo mal al recuerdo creo que el Rodolfo la tenía o no? y yo también sí pero esa de 30 el Rodolfo el Sebastián el amigo Sebastián infinidad de personas tenían esa caña acá el Moisés dice que se puso jajaja son malos le gustó la cuestión de que son malos para pescar no, pero no es por mirar en mente a nadie si igual soy un pescador súper novato pero hay harto que es muy novato pero el otro día había uno estaba pescando con el agua casi en el pecho entonces yo lo miraba adrenalínicamente claro pensará que con el agua más al pecho va a llegar más adentro yo decía en cualquier momento este compadre lo pesco una ola y se lo lleva y llegó las corvinas calladitas y así había igual que están los curaditos se han fijado los curaditos que van a pescar un ratito nomás de lance y de ahí van a tomar cerveza y hoy la otra vez también andaba uno pero súper cura yo también te ponen nervioso al final porque no sabéis si se los va a llevar la ola o no se los lleva la ola entonces igual súper poco respeto hacia su persona nada que hacer hay que dejarlo no no quizás hay que dejarlo que todo hay que tomen acá dice con la alcedo tiene que tomar la línea y subir el jurel o no o la subí directo con mira yo recomiendo que puede ser una caña que lance 60 grados pero si no sabe no sabe subirla con la caña la va a quebrar igual siempre hay que cuidar la angulación de la caña incluso cuando estés peleando con un jurel puede pasar el caso de que el jurel arranque bajo el muelle cierto entonces uno siempre tiene que tener o respetar máximo una angulación de la caña de 90 grados por ejemplo la caña está así podría dar un ejemplo con una caña no tenía una caña por ahí pero por eso la caña está recta y máximo tiene que doblarse 90 grados a la hora que empiezo a doblar más a cerrar mucho más ahí es peligro de que se quiebre entonces para levantar el jurel nosotros tenemos la caña dobla uno que hace baja la puntera cierto para mantener esa angulación o el jurel arranca baja la puntera el consejo es tener la caña hacia adelante no hacia arriba hacia adelante o hacia abajo si se va para abajo si siempre mantiene la caña con circulación entonces a la hora que pasa que muchas veces para subir los peces hacen así con la caña levantan la caña hacia arriba entonces ahí la angulación se cierra más y ahí se quedan las cañas las cañas no están elevando el peso pero igual lo hago a veces corre el riesgo pero igual como te digo con una cierta técnica de cuando para subir un pez bajo la caña y voy como bombeando de esta manera bajo un poco para no aumentar la angulación de la caña ahora si veo que la caña está sufriendo mucho mejor con la mano o sea no arriesga un equipo oye y Pepito que tira en el muelle atravesado y engancha 5 o 6 líneas que hay que hacer ahí cortarle la línea nomás y que se vaya para la casa porque le ha pasado a ese pescador que tira atravesado y vamos le devuelve el señor vuelve tampoco voy a ir a cortar como le ir a cortar las líneas a una persona yo me voy cuando el muelle se llena cuando está saliendo jurel yo me voy me quedo problema pasa mucho eso que por ejemplo me voy a llegar en esta fecha que está entrando el jurel así como en cardúmenes donde es muy fácil sacar jurel se llena hay un montón de lugares los que hacemos pesca ul es complicado porque el jurel arranca tenemos una pelea nosotros entonces empieza a enredar a las líneas de las otras personas si es verdad y nos empiezan a arredar y ahí cuando me pongo choro yo claro porque generalmente va gente con cañas de 3 metros la chispa de tubo ¿no es cierto? y viste un jurel lo trae dando botas arriba del agua y recoge nomás lo cual también es válido si a esa persona le satisface la pesca solo sacar el pescado bien por eso yo prefiero pescar máximo con dos amigos es que lo que pasa es que a ver yo creo que hay dos tipos de pescadores el que cuenta número de peces y el que cuenta la forma de sacarlo o sea que vieron si a la caminada a la búsqueda claro yo miro de repente videos de youtube porque igual uno también yo soy súper consumidor de videos en los comentarios ¿dónde está saliendo? ¿pero dónde está saliendo? ¿pero en qué parte está saliendo? ¿en qué pozón? oye de repente te falta de preguntas ¿a qué hora? ¿con qué marea? ¿en qué lugar? ¿con qué sol? ¿con qué caña? ¿con qué chispa? o sea yo creo que un buen pescador igual tiene que ser súper explorador ¿explorador? esas preguntas yo creo que son de principiantes porque una persona que sepa mínimo pescar va a saber que el otro día nunca es igual no eso son preguntas principiantes sí pescadores que no son principiantes y la hacen igual a mí personalmente me choré de repente no me preguntan eso vea lo mismo que hagan lo que quieran oye ¿por qué no te hubo invitado hoy día? ¿qué pasó? pensar ¿tú dirías haber traído al invitado? pero si los traje a ustedes dos pues y invitado a este largo no ya llegué tarde un chiquillo que ni invitar mira estuve invitado a un asado del Cristian Conchera que lo publicó en el muro de Whatsapp estaba en un asado lo vi como a las 4 y media ¿está en un asado? no no estaba celebrando que había sacado un jurero hoy día hacía tiempo que no sacaba un jurero y estaba haciendo fiesta y entonces estaba con el Felipe porque esos dos son es que esos dos son poto y calzón andan para todos lados juntos entonces publicaron que iban a hacer un asado y iba a ir para allá lo vencé pero después mire dije chuputa no va a llegar al live así que me voy a van a sacar la mugre claro claro creo que todavía están todavía están todavía voy todavía te voy oye te voy a escapar tu señora piensa que está ahí que está ahí métale el live oye no si capaz que esté mirando el live así que no hable tonteras acá dice acá dice acá dice acá dice acá dice que está con su marido el Felipe entonces yo no sé que marido no el Cristian el Cristian si está andasado aquí está de vacaciones el hombrón así que y no ha salido con el Team 5 Vin así que es como el socio fundador igual o no si uno de los socios que nos iniciamos en el Team 5 Vin así que no ha salido no no se dijo que estaba haciendo lo bien es elario también fue 5 Vin de los principales ¿soy ahí? si me imagino si después se hicieron un araquíl y se fueron con el Weble o no no pero el Weble somos repoco son amigos nomás igual pertenezco al Weble son reformes son reformes ya creo que me voy a salir ya porque no salen nunca tampoco ahí soy yo el rey en Weble te voy a cortar la cabeza oye yo me imagino que aquí en la quinta región deben haber harto grupo de WhatsApp así como en otros lugares en un grupo Weble a de vera voy con los muchachos ahí también si de repente yo me ponestoy a escuchar así con la cosa oye son las 12 de la noche mañana a qué hora te vamos a educar a las 5.20 5.30 5.30 tu trabajo Jaime y trabajo si trabajo oye vení te viena no me gracias papi si estoy como estoy como más en Chaitan's Carne jajaja buen oye si mierda dime dime mira Esther Muñoz hola buenas noches mandale mandale felicitaciones por el Jurel a quien no me manda a ver cuéntame algo yo no conozco a la Esther y nos sigue desde el principio ¿de dónde la conoces? 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 lee el tarot lee el tarot no lee el tarot ¿de dónde la conoces? ah ya 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 y sacó un Jurel hoy día en el grupo eso era una foto claro el Sergio se dio una foto ahí con con un Jurel ah la historia ¿de dónde la conoces? con la culpa esa foto me pegué en el en vivo están llegando el whatsapp ah ya 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 oye aquí dice Felipe te extraño dice Esther oh qué qué indecente esta mujer ¿ve? tiene tal marido que estar viendo no pero dice amiguito amiguito así que usted no sepa hacer rollo si es mi amiga la sobrestez eso oye ahí Felipe tú soy bien tú soy bien famosa ahí en el Muelle Vergara te regalaron hasta su sombrero ¿qué te regaló el sombrero? el Rodolfo no el Roberto güey devuelveme el al tiro ¿cómo te equivocaste? dale más lado más miedo que la crezca gracias ¿qué te lo había regalado el Rodolfo? claro no el Roberto sí decir Roberto pero no sé por qué me acordé el Rodolfo oye te quisiste darte una vuelta para la quinta región ¿yo? sí dice que es la reina lo juro era el éster déjame hacer un poco de lugar para ir a darme una vuelta tranquilo no pero si te quedan de Roberto un día nomás pues si veniste bajáis del buhay en Aguasanta te vas a buscar pescáis y te llamó de alguna vuelta no me acuerdo que asiste mi abuela te fijáis así que claro que te queda más cerca si ese es el tema no sé para allá me guía del departamento de abuelo lo que pase es lo que sea es importante ver a los viejitos el otro día vi al viejito que siempre les cuento yo ese que va a pescar con una caña de como a 3 metros una vara lo vi que estaba pescando ahí tirándole a las corvinas no y es ambicioso porque va a las puras corvinas nomás los lenguados no le hace ningún intento y saca corvinas y él antes de ayer cuando salió a pescar pillamos un viejito ahí en punta de piedra que había pasado la noche hoy era un caballero bien mayor ya había pasado la noche esperando las corvinas y tenía una corvinas ¿no sería el caballero que vivía ahí? no, no, no si era un caballero ya mayor ya dijo que él había llegado la noche y estaba ahí le gusta sentado no, hoy tenía una fogada ahí yo le dije como que es demasiado es demasiado lo va a estar pasando la noche aquí a la orilla de la playa el que ayer tenía el medio sable por ahí escondido no, se lo enseñó el mayor igual oye aquí dice que invitemos a la Ester para el próximo live ya pues mira se podría haber metido a este no pero ahí te sigo ahora y a ver a dónde está la Ester pero como la como la hago tú tenías el teléfono no no, yo no lo tengo creo que no lo tengo no, y que no voy a dejar el teléfono acá porque capaz que después tenga un montón de personas que le empiezan a enviar whatsapp a ver a ver si lo tengo a ver supongo que la de Felipe la debe tener si pero que Roberto la está buscando a ver si la encuentro creo que la tengo pero no sé si la estará este número tendrá pon este el dice el Felipe lo tiene Felipe tú lo tienes no, tenés que mandarle el link a su whatsapp el que te mandé a ti para entrar en el grupo te salió no, si va a mandar el whatsapp claro, porque si le voy a mandar yo ah, lo tenés tú no, porque ya que no se le mandó el Felipe dijo que él tenía el whatsapp así que ahí se salió oye, son las 12 de la noche oye, yo no arreglaba la mañana así que por favor ya 10 minutos más que vamos a ver hacer una invitada yo tampoco tengo nada para mañana estoy ahí en la duda si yo jure el peje rey o señuelo peje rey o señuelo ahora, cuál es el tema del peje rey que claro yo siento que es una pesca más segura con peje rey pero perdí la oportunidad de sacar una corvina claro, no yo voy a ir pensando en la corvina así que oye vinilo no mira, mi gata no es mi gata si esta gatita llegó aquí chiquitita la vinieron a agotar porque la gente tiene gatita y no los cuida la vinieron a dejar en una cajita y llegó chiquitita chiquitita entonces mi esposa me dijo que le íbamos a alimentar un poquito para que creciera para poderla dar en adopción creo que primero me voy a ir yo en adopción y después el gato porque ya no ya no quiere y aquí anda hinchando y viene todo y voy a hacerme la pata para ver si se puede quedar pero estamos con el dedo ahí todavía mira ahí 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 está si no no carga la aguja para hacerle barriado y ahí tampoco ahí está así con los gatos pero son fieles los gatos dentro de este que hay comida sí si no pero que si son cazadores cazan sus ratoncitos y pues que no a través de que se le quise dar a mi gata le quise dar un pedacito de pescado no no come no no come lo miro lo ve con una oliva ese va a comer comida ella como no le interesó se acostumban al pelet si después no creen nada oye el felipe para donde fue que todavía no aparece viste si donde se va a mandar peje rey letal para los lenguados si por letal si el otro día el caballero sacó sacó como que se llama no es tremendo lenguado ya aquí vamos a estar al éster ya estás maquillada éster hace con el pulgar para arriba si estás maquillada estás lista ah mierda todavía no te sacó el aire ya sacó el gorro y todo lo que usted ya ahí va venimos llegando recién con mi marido del muelle hola bienvenida al live ¿cómo estás? hola amigo amigo mío que hubo acá cansado venimos llegando estuve tirando un ratito en la playa tuve un poquito fome hoy día tuve varios piques pero ningún ningún efectivo o sea se me arrancó uno ya llegando casi a subirlo se me arrancó pero estuvo entretenido por lo menos sirve para salir a darse una vuelta si es vagano usted tiene la playa el patio de ir al bosque a la playa el martes me fue bastante bien ¿dónde? ¿qué sector? en el muelle para ser los primeros para ser los primeros me traje tres grandes y mi marido con UL sacó uno grande mira si llegaron ya si si llegaron en la playa también estaban sacando ahora pero lo que pasa es que yo no tengo chispas chicas tenía chispas sobre 30 gramos todas las que tenía entonces se me hace más complejo tirar con con chispas tan pesadas de la playa hay que tirar más livianas ¿con jigs? sí de 20 sería bueno ¿qué calle está ocupando para sacar jureles desde la playa? a ver bueno tiro de la playa del muelle con la maswell la rapala ¿y qué rango de lanzamiento tiene esa calle? de 2 metros 70 y tiene si no me equivoco de 30 a 50 gramos ¿qué es para buscar jureles? 20 a 50 gramos de 20 a 50 gramos con puro jigs pero es bastante bastante ligera sí chispas yo de arriba del muelle tiro con 40 gramos por lo general 40 gramos y no compro chispas tan caras por lo general partí usando las poques pero se pelan muy rápido entonces ahora compro estaba comprando unas pelican y compro una que son alemanas que vende en Marisol y en Pescaventura la tienen bueno en realidad en el soñuelo igual pero está agotada entonces tuve que comprar unas pelican ahora que me dieron bastante buen resultado el martes mi tiro con una plumilla que recién estaban preguntando por el tema de las plumillas yo sí tiro con una plumilla o un vinilo más la chispa abajo con un líder con un vinilo o una plumilla más mi chispa abajo en la puerta para el doblete de la zona Esther yo te digo oye Esther ¿hay utilizado la famosa Jig de Eduardo Pesca? no nunca nunca los he probado me parece que sí amor usted usted le compró a Eduardo ¿cierto? pero son de Eduardo ¿y tu marido la compraba a todo el mundo yo? sí en verdad no se ha asustado a nadie Roberto puede comprobarlo ¿tú Esther? ¿tú Esther? ¿las has probado las chispas de Eduardo Pesca? no no las he probado todavía no yo te voy a dejar una cuando vayas al muelle y me aviso y te voy a llevar una ya pues gracias a ver muestra la va lo que sí comprobé hoy y fue como súper y de hecho yo soy muy buena para estudiar el tema de los colores y estudiar el tema de de conquí pica más y depende mucho el tema de una el tema del agua de cómo está el agua dos el tema del tiempo de la luna que son súper importantes saberlo y y uno tiene que ir formando uno no tiene que tirar siempre con la misma chispa tiene que ir cambiando colores el martes con la chispa cromada no salía pero con la chispa celeste con lobo negro sí es súper importante hoy me picó con la rosada pero con la cromada no me picaba con la celeste tampoco entonces como súper variable depende el agua como está y depende de hartas cosas en realidad de hartos factores en realidad es como poder destacar el pulelito o que el pulelito es ah mira que buen punto ese y otro es súper importante el tema de las arañas las chispa vienen con con una araña súper chiquitita tenemos que pensar que el pulel no masca el pulo chico asuciona entonces asuciona aunque la araña sea buena un poquito más grande y de buena calidad se traba en el paladar porque se enganchan el hocico el pulelito de los hocicos como un cono no sé si se han fijado cuando lo suben se estira y tiene esa parte es tan delgada que si una chispa no tiene una buena araña se le raja el hocico y tenemos pérdida entonces es súper importante cuando uno compra una chispa ver que los azules que tenga o la la araña que tenga sea de buena calidad y sea de un buen tamaño perdón para los coreles grandes que están saliendo ahora ah están saliendo los coreles grandes si de cuánto de cuánto de cuánto de cuánto de cuánto 40 35 40 centímetros pero ah Roberto Roberto ¿tú fuiste hoy día? de Márquez no no fue al final me quedé pegado el partido de Argentina porque se puso muy bueno no había mucha gente pero temprano cuando terminó el partido de Argentina se llenó se llenó se llenó se llenó pero ¿saben qué? hoy me di cuenta de otra cosa también en el lado que me pongo siempre no picó pero en el lado contrario como mirando hacia Valparaíso en el lado oscuro sacaron harto oscuro ¿en? ay siempre hacía un lado y otro lado y esto me llamó mucho la atención hay veces que sale más del lado de acá ¿por qué pasa esto? porque el jurel está entrando desde Valparaíso hacia acá donde primero entró en Laguna Verde hacen como un mes y medio atrás ahora hace una semana atrás entró en el molo en Valparaíso y ahora ya está llegando a Caviñas y ahí va avanzando hacia hacia el norte hacia el norte lo que pasa es que hoy día en Valparaíso estaba pescando el Cristian pero estaba justo de asado entonces no alcanzó a tirar nada por eso pasaron para acá hoy fue súper caótico bueno ayer parecía competencia parecía campeonato el molo o sea el altenirano fue horrible es como que ya picó el día anterior sacaron entre 15 12 20 cada uno se llenó y eso es súper bueno yo soy súper yo no asisto a esas reuniones tú me conocías yo no asisto a esas reuniones Roberto y Felipe me conocen soy una persona que pique o no pique soy fiel ir a pescar o sea independiente que saque o no saque yo voy siempre esté bueno esté malo no soy pescadora de cartúmenes y y hoy parecía en realidad ayer parecía competencia el molo y fue horrible hoy como se enteraron los los pescadores artesanos tiraron 300 metros de red que mal han borrado 300 metros de red y no pudieron sacar pescadito en el en Altamirano lo bueno que acá nosotros en Vergara teníamos uno de los barcos de la armada como encallado ahí justo frente al muelle porque agarran de que en este tiempo se van los los botes justo a la orilla acá a las redes para para hacer arrastre yo he visto barco a 60 metros 70 metros de la orilla sí el problema es que ser una pesca hace oído sordo a los reclamos que nosotros tenemos oye ser una trucha acuérdate ser una trucha aprovechando aprovechando el datito aprovechando que estoy en el en el en el en el en el tenemos pesca hasta las 11 de la noche uuuuuh se que no lo sabía roberto en chala 8 así que está sonado ooooh ooooh el como se llama la persona que trabaja ahí uno debería juntar una banquita y pasarle una monedita y para que se quede más tarde porque de repente te he hecho cuando están lo mejor del pique lo que pasa que yo voy a comentar algo sobre eso el tiempo atrás el muelle no se cerraba a las 11 de la noche y el muelle se cerraba a las 8 en invierno y a las 10 en verano o a las 9 en verano por un movimiento que hice yo que felipe se puede recordar años atrás yo me acuerdo yo me acuerdo estaba ahí en esas reuniones yo me acuerdo yo estaba ahí en esa reunión yo también me acuerdo junté firmas y se logró por lo menos que en invierno se mantuviera abierto por quedó como decreto alcaldicio que en invierno se abriera hasta las 9 y en verano hasta las 11 o sea no me atribuyo los méritos porque el mérito fueron de todos los que firmaron por lo menos pero se logró de que quedara como decreto alcaldicio eso quiere decir que no necesariamente va a ser por un año sino que va a ser para siempre porque ya quedó como decreto alcaldicio ahora que es lo que yo quiero más adelante lograr un baño que sea un baño químico lograr que hayan inspectores en la entrada de ambas puertas creo que por la información que me pasaron para que igual lo sepan aproximadamente en un mes más se parte pidiendo el carnet de pesca así que para que todos sepan que va a ser prácticamente obligación que las personas que entren a pescar vayan con su carnet de pesca que es súper importante tenerlo al día también le sacaron el letrero le sacaron el letrero y en vez de invertir plata para las moneditas hay que ser un letrero es que había un letrero que decía área solo de pector y ahora no está y no sé por qué lo quitaron lo que pasa es que se quemó se quemó con él como de estos material práctico que haciendo los pendones y comenzó se quemaron qué es lo que pasa que yo cuando fue antes de ayer si no me equivoco me lleven a chuchar de una persona porque como se seguramente con la gente el felipe se ha dado cuenta que yo los he hecho a todos o sea yo no estoy ni ahí yo no peleo yo con los chinos yo con los chinos fue una pelea tremenda porque llegan ustedes no se han dado cuenta qué pasó pero con los chinos fue muy divertido resulta que llegaron los chinos ya habían como 10 chinos con castillos con tirando la escución para ya les ando con los lobos nosotros escucha estábamos sacando así como a un tremendo pejerrey y ellos hay con de jayman y yo les digo ustedes no pueden sacar caiba acá porque la jaiba está protegida la hembra sobre todo si uno se basa en la normativa de serna pesca uno puede ver que el recurso jaiba independiente que hay base a está protegida no se puede sacar no como que me hicieron los locos como que no hablaban se ríen se ríen no se ríen se ríen no saben español y yo me importa es que mi teléfono mierda a los con carabineros si saben que acá en el muelle está prohibido sacar jaiba y tengo aproximadamente a 10 chinos sacando jamás por restaurantes ya no se preocupen los pero acá un poco se hace agoratado porque ni siquiera llamé a los en la pesca si sabe que acá está prohibido sacar jaiba y tengo un montón de chinos sacando jaiba acá no se preocupe a van enviar a gobernación marítima ya muchas gracias muchas veces porque viene carabineros también corte los chinos se les quedó la comida se les quedaron bolsas con super 8 dulces naranjas manzanas apretaron el cachete que se han visto cómo corrieron esos chinos nosotros el otro día con el roberto en una experiencia parecida la tuya estábamos abajo en el tirando de la roca y estábamos arriba debajo de un pilar que habíamos los dos justo ahí estamos tirando y estaba bueno el pique llegó un chino con esa cuestión al lado y se paró al lado nosotros pero como demasiado invasivo como que poco menos te iba a saltar porque como que se a pegar y se reía y le decía tener debe ser una cabeza que se reencarnó en persona entonces yo digo oye no voy a tirar esto aquí no voy a tirar esto aquí porque no porque nos vayan a verlo al suelo seguimos y estábamos nosotros si tú sabes que el pilar el pilar de abajo es poquito el espacio si sabéis que el weón va y tiro igual y más encima se le soltó si eso fue lo peor se le soltó lo conganchado y se reía como que fuera un gran chiste y no indicaba a nosotros que mira hay que bueno cuánto corto no tenemos que ir porque roberto tiroides que ha enganchado y después pero no hay tipos que son súper respetuosos porque capaz que no estés viendo el fin por ahí y se nos enoje no no si hay hay de todo pero hay algunos que son bastantes no sé si no estoy acostumbrado a estar como muy apegado uno al lado del otro pero que yo esté siempre seguro que siento que ellos son como muy de apegarse a ti de estar al lado no no ese día la embarró el tipo nosotros hoy él se va a meter entre medio poco menos faltó que no abrazar va a tirar la cuestión es un problema súper grande en el muelle porque a ver que hacen como dos años atrás trajeron unos buzos que practican creo que son del marítimo que practican para hacer práctica pero porque lo trajeron al muelle porque lamentablemente a la línea del mar es el muelle que más basura en tira el tema de pesca el tema de las rayitas estas que también agarraron de llevar que crecian que lo que pasa que no solamente perjudica porque porque hago mención de esto porque lamentablemente no sólo perjudica al medio ambiente sino que también nos perjudica a nosotros los que vamos a pescar los que tratamos de cuidar los que tratamos de mantener el entorno limpio nos enganchan se nos enganchan las chispas se nos enganchan de repente uno viene con esos enredos de bolsas con piedra entre medio cuando uno estaba tirando para los jureles sobre todo ustedes que practican pesca huele alguno es súper complejo porque ustedes saben de repente chavanchos los veraneantes el pescado está preservativo felipe son estos tontos que van con las mallas a sacar jaivas esto esto enredo que hace en el muelle no se puede hacer pero bueno nada que hacer porque la gente lo hace igual y lo seguir haciendo entonces para que no ir en contra la gente que va a seguir haciendo no le importa oye volviendo de no sería buena la iniciativa de los baños en el muelle es increíble pero es increíble que para un sector tan turístico si se puede con licencia de pesca no más pero no felipe felipe si un baño público si al final uno quiere un baño para ir toda la playa al baño pero se le importa que deberían hacer baño ahí donde hicieron los locales nuevos deberían hacer unos 10 baños bien hecho elegante limpio y todo el baño pero qué es lo que pasa que lamentablemente aquí aquí en viña todo lo licitando entonces uno para hacer disculpa para para ir a orinar tiene que pagar 500 pesos voy a licitar el pilar del muelle que hay que feliz y pollo hombre como amigado pero está el churrico que está en la salida del muelle y después viene otro churrico que sigue más allá como a en la escalera fracas de la chur en esa escalera hoy voy al baño ya muchachos me gustó contester espero que para la próxima pueda entrar más temprano y no sabía que estos muchachos de que te ubicaban yo te había visto que seguía y acá el canal para que te puedes conectar más temprano un día es interesante tener una voz femenina aquí en el canal hoy día lo vamos a dejar hasta aquí no más porque nosotros nos vamos de pesca mañana temprano no ha preparado nada 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 y ya son las doce y media siempre decimos vamos a estar una hora y allá una hora 50 así que necesiten chicos acá materia dispuesta no tengo problemas así que como mensaje incentivar a las mujeres que sigan el tema y enseñarle a los niños también es un bonito no será ahora yo me enamoré de la persona si va a partir de ahora y tanta modalidad y la forma debe estar diferente yo así así que lo dejamos hasta ahí hasta aquí por hoy espero que el otro bien de bueno el otro viene de que vamos a hablar no lo hemos decidido no lo hemos sido ya perfecto qué buena noticia viste dos buenas noticias ter que yo no sabía una que nos vamos a ver que era hasta las 11 de luna jueves no 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 desde el jueves desde el jueves 15 en adelante con los días todos los días se va a abrir se va a cerrar a las 11 de la noche perfecto el horario de verano eso termina si no me equivoco en febrero ya y hay que colocar ahí el letrerito dice donde dancha porque hay gente que entra con guaguita bebé lo tengo hablado con el administrador del muelle porque así cortito antes de que se vayan a nosotros el muelle no nos ofreció como sea el administrador estuvo conversando conmigo y se me pareció una muy buena idea que él me dice que por qué no me hago como para que hayan dentro de dentro de las personas que pescan en el muelle un un inspector a sin sin goce de honorario sin pago un inspector de ser una hacer ser inspectora de ser una pesca pero sin suena perfecto ya estaría bien entonces también me parece muy buena idea oye pasaría y pasando rabia sí pero yo sé que se podría hacer algo o sea la idea es cambiar no vamos a terminar como otros muelles no voy a entrar en nombre porque igual es complejo en donde tú no hay y de edad te da rabia entrar porque tú ves en vez de ver compartir el que están pescando hablando de pesca se están fumando el pito están jalando están tomando hoy ya ok están jalando y está tomando está malo pero el pito que tiene mal no si usted se lo tiene que fumar en la playa yo se lo he dicho muchas veces uno va a practicar deporte no a contaminarse con el olor de la hierba que se fuma y por eso también el tabaco incluye el tabaco es que sabes lo que pasa el tabaco no está prohibido entonces yo no puedo prohibir una persona que no consuma tabaco dentro del muelle pero bien el público está prohibido en espacios públicos no cerrados y cerrados cerrados ya muchachos eso lo vamos a dejar para el otro viernes vamos a hablar de eso de cómo hacer un grupo a lo mejor una rifa o tener una representación ahí de la gente que va al muelle para llevar un orden te fijas de repente no es necesario disculpa no es necesario que el gobierno nos dé plata para mejorar cosas de repente con el mismo mismo podemos hacer rifa y cosas para mejorar el espacio que está ahí te fijas y no cargarle ahora hay otra cosa los letreros están listos hay letreros ya en la municipalidad ya el administrador porque yo tengo contacto directo con el administrador del muelle y el administrador bueno por eso muchas veces los guardias metan la puerta la arreglaron la puerta la puerta la arreglarán que bueno ya muchachos despídense una y como me salgo ahí sale de trabajo finalizar lo finalice de finalizar la misión no no